Llorando me dijo en una mesa, aquel amigo que solo bebía Por dentro estaba llenando de tristeza, que era la mujer que más quería Por eso es que yo sigo tomando, sufriendo y llorando por ella Y mientras que yo la sigo amando, no se burla de mi pena Ser fiel no me sirvió de ara, porque ella marcó mi destino Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino Pero si vuelve llorando, que se vaya el diablo, porque ella no va Ser fiel no me sirvió de ara, porque ella marcó mi destino Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino Pero si vuelve llorando, que se vaya el diablo, porque ella no va Ya no la espero en la casa, mientras esto pasa, otro amor va Pero si vuelve llorando, que se vaya el diablo, porque ella no va Ya no la espero en la casa, mientras esto pasa, otro amor va Bueno, muy bien, gracias ¡Gracias! 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 Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino ¡Gracias! ¡Gracias! Puso entre mi pecho una espada, y se fue por otro camino ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!